Estados Unidos sancionó a 23 jueces y fiscales orteguistas, junto con un grupo de otros funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las sanciones incluyen la revocación o prohibición de visa estadounidense y el impedimento de ingreso o admisión en Estados Unidos, y están basadas en la Ley Renacer. Entre los jueces sancionados están Luden Quirós García, Ángel Fernández González, Félix Salmerón y Nadia Tardencilla, responsables de condenar a siete exaspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, dirigentes estudiantiles y del movimiento campesino. Entre las razones para las sanciones, el Departamento de Estado menciona acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos, corrupción significativa y obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción. El gobierno de Estados Unidos aseguró que seguirá revisando activamente toda información creíble adicional y denuncias sobre corrupción y actividad antidemocrática. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la lista completa de los jueces y fiscales sancionados por Estados Unidos. Monseñor Leonardo Urbina, quien es procesado por supuesta violación a una menor de edad, estaba fichado por azul y blanco por el régimen Ortega Murillo, según feligreses y extreos políticos de Boaco. Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el gobierno en 2018 y pidió por los presos políticos en diversas ocasiones, según feligreses, por lo que sería un objetivo del régimen. Jaime Ampie, exreo político de Boaco, dijo que entre los testigos presentados en la audiencia judicial de Monseñor Urbina estaba la concejal sandinista Reina Oporta, quien también fue testigo en el juicio en contra suya, lo que demuestra que este es un juicio político. El sacerdote Alan Paisano, de la parroquia Santiago Apóstol de Boaco, abogó por la oración tras la conmoción que causó la noticia de la detención de Monseñor Urbina. El asunto, les digo, es que no sea juzgada una persona por ser inocente o culpable, sino ser culpable por ser sacerdote. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La jueza María José Zapata condenó a cinco años de prisión a Marta Candelaria Rivas Hernández por el supuesto delito de falso testimonio en perjuicio de la Administración de Justicia. Rivas es la presunta víctima de violencia física por parte del sacerdote Manuel García Rodríguez, quien fue encarcelado el pasado 2 de junio. La supuesta víctima de García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, se retractó en los tribunales de Granada. Dijo que todo fue un accidente y por eso no firmó la denuncia. Sin embargo, el sacerdote fue declarado culpable a finales de junio del supuesto delito de violencia física y violencia psicológica. El sacerdote Manuel Salvador García también fue condenado el pasado 22 de junio a dos años de prisión por el presunto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas, quienes llegaron en su puesto apoyo de Rivas. La renuncia de Duilio Hernández Avilés como embajador del régimen de Daniel Ortega en Costa Rica y al servicio diplomático el pasado 7 de julio sorprendió a las fuentes cercanas al servicio exterior. El asombro se debe a que el ahora ex diplomático siempre ha estado ahí y además es sobrino del jefe del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés. Hernández Avilés renunció inclusive al rango de tercer secretario en el escalafón diplomático del servicio exterior nicaragüense, al que pertenecía desde el 29 de septiembre de 2005, por lo que las fuentes indican que el diplomático posiblemente haya sido obligado a renunciar. Hernández Avilés fue designado como embajador de Nicaragua en Costa Rica en febrero de 2018 en sustitución de Harold Rivas, quien se vio obligado a renunciar por las sanciones de los Estados Unidos en contra de su hermano y magistrado electoral Roberto Rivas, fallecido en marzo de 2022. A mediados de 2019, el régimen intentó trasladar a Hernández Avilés de Costa Rica a Turquía, sin embargo, revirtió la decisión ante el silencio del gobierno de Costa Rica a la solicitud de beneplácito para el nombramiento de Gilda Bolt González como embajadora. La niña Sofía Caballero Huete, de cuatro años, cumplirá este domingo dos meses de haber desaparecido en las aguas del río Bravo, fronterizo entre México y Estados Unidos. La desaparición de la menor se dio cuando intentaba cruzar junto a su mamá Irma Huete, quien se ahogó, y su tío, Nolvin Huete, que logró cruzar a Estados Unidos. Tras la desaparición de la niña, se inició una campaña de búsqueda de colectivos y organizaciones que ayudan a encontrar a migrantes desaparecidos. Un reportaje de la prensa reveló que el 24 de junio, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió una acción urgente dirigida al gobierno de México para obligar a todos los órganos competentes a realizar una búsqueda inmediata y completa. José Huete, tío de la niña que vive en Estados Unidos, dijo a la prensa que desde la desaparición han buscado hasta con buzos de la Fuerza Marina de México, pero no la han encontrado. Nosotros creemos 100% que la niña está con vida. Confía el familiar. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.